¡Fuente, gritos todos! ¡A la vez, a la vez que presentamos a los ronjeros de Tierra! ¡El Rosario Torres, a los ronjeros! Santiago, 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 espero en mi voz. ¡Fuente, gritos todos! ¡Fuente, gritos todos! A lo más grande, a lo más grande Por nada no olviden de ver a los que siempre es mi paisano Según los días de que no me sentieron hermanos Cuando sigan las noches se pasan mirando al río El volante ha colorado, se receta otro rocío Con grita que va naciendo de mi corazón travieso Me hace cosquilla en el alma cuando se agranda a silencio Con grita que va naciendo de mi alma cuando se agranda a silencio Para que nunca se olvide a lo más grande o más grande Bueno, seguimos con un gatito Gracias por ver el video Gracias por ver el video